Para la jungla sin saberlo me interné Buscaba aliviar mi dolor de guarachar Metí la pata en un benjuco y me mangaron con mil truco Y al verme preso yo me puse a improvisar Vaya mulato de esos que le gusta el ritmo Hoy una congui dando golpes fue afincando Rápido o no inmediatamente también llegó el negro Vicente Este sonero sí señor siguió inspirando Música Con un león yo me tropecé y tuve que echale un pie del benben Que benben hoy en África África mira de mis amores para ti un ramo de flores tuve Que benben hoy en África Volando y tanso en el coro está Vacilando un guarara tuve Música 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 Música